Ay, miénteme, algo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigo, amigo Por favor, miénteme, algo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigo, amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conocen mucho más y un largo vídeo Si te conocen mucho más y un largo vídeo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Es si lo me almate Tu y yo te lo pio, papi, nanan Cuando estamos a las personas, bla, bla Pero si te conocen mucho Es si lo me almate Tu y yo te lo pio, papi, nanan Cuando estamos a las personas, bla, bla Pero si te conocen mucho Dale, miénteme, algo que te quiera conmigo Ay, dime que tan noche yo soy tu bebé Y mañana somos ambigo, ambigo Por favor, miénteme, algo que te quiera conmigo Ay, dime que tan noche yo soy tu bebé Y mañana somos ambigo, ambigo ¿Qué importa? Si la vida es solo, ¿qué importa? Y mañana somos reminded que tan activera Tú tienes engo, te quiera conmigo Ay, dime que tan noche yo soy tu bebé Y mañana somos excited. Es Carmen, algo que te quiera conmigo Ay, dime que tan noche yo soy 신났ero Cuatro péteros boostes ¡Gracias!